93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas, si hablamos de un resumen, les comentaron del podcast de Marvel, empecemos Brian y Wynne Moore hablan sobre el Darth The Burn Again, este personaje ha madurado cosas que han cambiado en la sociedad Kevin, Matt y Wilson han cambiado sus personajes y chocaron en su última manera que nunca antes habíamos visto y no basta de intentar asesinar a unos otros, hay todo en un juego, política en juego ok, ahora pasamos con Agatha Brian, el director de Marvel Television, habla sobre Agatha As Nonon, realmente es divertido, pero mucho miedo y huele bastante dramática, dramático, perdón, ella es una antihéroe, increíble, es el programa de atrás con diversión de Halloween, antes que no des cuenta, estás llorando hay riesgos morales en el viaje, divertido, pero sí, también peligroso ahora vamos por West Ojo de Wakanda es un espectáculo increíble, la narración es una locura, la narración fantástica se trata de la historia de Wakanda, pero también se expande hacia lo mayor de MCU en diferentes prediosos del tiempo, el programa será verdadero placer Bart dice tenemos grandes planes para la temporada 2 de Skimen 97 estamos en camino de crear algo que alcanza la altura de la primera temporada sé que la primera temporada es un viaje emocional y ese viaje continuará estilo de Skimen en la segunda temporada ahora vamos con Wadiff Bart dice habla de Wadiff temporada 3 se siente como una finalización de trilogía nos lleva a lugares que nunca esperarías va más allá de dos primeras temporadas exploración del multiverso a través de personajes que son muy imperables imperables, algo así ahora vamos con un amigo de Sofrento Perdeña Bart dice dice que hay gritos de vuelta de la serie de Superman Uniform Neighbor y Spider-Man Bart dice dice que lo que más entusiasma el agente ve que de hecho con la serie de mares zombies en Disney Plus y bueno eso es lo del podcast día 2 no día 2 sino semana 2 porque la primera es luego en la película y ya le comenté en los videos y noticias pero no te me estaré informado todo del podcast de Marvel así que te recomiendo que te suscribas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!